¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El día de hoy la patria recibe a 67 oficiales al servicio activo en filas de la Fuerza Aérea para cubrir las diferentes unidades operativas, tecnológicas y administrativas Damas y caballeros caetes culminan su etapa de formación y reciben la sagrada espada para defender la soberanía, la democracia y los intereses de la nación Batallón, sobre el hombro de su sagrado juramento de llegar hasta el sacrificio si fuese necesario Ellos son futuros líderes de esta gran institución, en ellos se encuentra depositada la fe de la nación para lograr un país con valores fortalecidos en la riqueza de todos los peruanos Distinguidos invitados, muy buenos días Hoy, jueves 15 de diciembre del año 2016 Nos encontramos reunidos en este escenario para presenciar la ceremonia de clausura del Programa Anual de Educación de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea Acto en el que se gradúan 67 caetes integrantes de la promoción, comandante FAP, Ángel Bejarano Pacheco Esta ceremonia se ve realzada con la presencia del señor Presidente de la República Iniciando el programa, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú Batallón, presenten, ¡vanos! Un saludo Radio ¡Gracias! 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 ¡Sobre el hombro! ¡Armas! ¡Los invito a tomar asiento! ¡Descansen! ¡Armas! Luego de presenciar el significativo acto de relevo de escoltas y abanderados, se procederá al relevo del brigadier general del batallón de cadetes, acto en el cual el brigadier saliente, cadete de cuarto año FAP, Belis Astete José, le transfiere el mando del batallón de cadetes al brigadier entrante, cadete de tercer año FAP, Galán García Luis. 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 El brigadier general del batallón de cadetes es el líder del batallón y su cargo nos da la gran responsabilidad de la conducción de los aviadores militares durante su etapa de formación en el Alma Mater. Es un gran honor y una gran recompensa por haber obtenido el promedio general más alto entre los cadetes de cuarto año. ¡Gracias! Los aviadores entregan lo mejor de sus años al servicio de la nación, a su país, a la libertad de verla en paz y de cuidar hasta con su vida cada milímetro de su territorio. En todo el país siempre habrá un aviador, vigilante y colaborador para los peruanos. Esa es la misión, lo llevan en la sangre, siempre alertas y vigilantes del cielo que nos cubre. El cielo nacional, el cielo de Quiñones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asto! ¡A la derecha! ¡A la derecha! A continuación, el señor presidente de la república realizará la entrega de la espada de honor de la promoción al cadete de cuarto año, Vélix Astete José. ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Gracias! Felicitaciones Mantenga siempre el honor Y el patriotismo de esta espada Lo felicito La llevaré siempre con honor Gracias señor presidente El oficial que recibe la espada de honor Es el alférez de la especialidad Armas, comando y combate Que ha alcanzado el más alto promedio general Durante los 5 años de formación académica Militar, físico, deportiva y moral En el alma mater De los aviadores militares De nuestro querido Perú El espada de honor Representará a los integrantes De la promoción Comandante FAP Ángel Bejarano Pacheco Durante el desarrollo profesional En la carrera militar aeronáutica Que empezaron hace 5 años Y que el día de hoy Se oficializa El término de su etapa de formación A continuación El señor presidente de la república Señor Pedro Pablo Kuczynski Godard Realizará El acto de juramentación de estilo A los oficiales graduados Desde el cuarto año ¡Desenváine! ¡Es paz! ¡Presente! ¡Es paz! ¿Juráis, por Dios y por la patria, conservar con honor el grado que la institución os otorga? ¡Sí, juro! ¿Juráis, por Dios y por la patria, no opacar el brillo de la espada que la nación les entrega, con actos que desdigan vuestro espíritu de disciplina y lealtad a la Fuerza Aérea del Perú y al Estado peruano? ¡Sí, juro! Juráis, por Dios y por la patria, cumplir fielmente con los valores institucionales de la Fuerza Aérea, siguiendo siempre el ejemplo del Capitán FAP, José Quiñones González, gracias a Gran General del Aire del Perú, y llegar al sacrificio si fuese necesario. ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. Si no, os lo demanden. Gracias. A continuación, el señor Presidente de la República tendrá su cargo la clausura del programa académico de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea. Muy buenos días a todos, comandantes, autoridades militares y civiles, agregados del aire de países amigos y, sobre todo, a los padres y amigos de estos jóvenes que se gradúan hoy. Los felicito por estar aquí y haber logrado, en estos cinco años, llegar a una meta importante y tangible, no sólo para ustedes, sino para la patria. Ustedes están llamados, en los próximos 40 años, a desempeñar un papel muy importante, muy importante en la modernización del Perú y de la lucha contra el terrorismo, la droga, la corrupción y otros males que rondan por ahí. Y como lo dice el nombre de su promoción, el comandante hizo el gran sacrificio en el Ebrae, hace unos años atrás, y ustedes portan su nombre en el nombre de la promoción. Hay grandes retos. En los próximos 40 años, el mundo cambiará. No lo dudo. Ustedes ven detrás de ustedes, seis aviones, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Desde los Cessnas, bastante antiguos, al Piper Seneca y a los modernísimos KT-1s que están ahí. Eso es un microcosmo del cambio, porque de aquí a 30, 40 años, ¿quién sabe cómo será la aviación? Lo que sí sabemos es que cada día habrá más tecnología. Para estar al día va a ser un esfuerzo inmenso de adaptación. Nadie puede prever lo que pasará, pero lo que sí podemos decir, sin duda alguna, es que lo importante va a ser poder adaptarse, aprender a adaptarse. Aprender, como decía la poesía del doctor Wagner, que se leyó hace un rato, pensar en grande. Tienen que pensar en grande. En las grandes ambiciones, las grandes lealtades y el gran patriotismo. Les felicito, les auguro una brillante carrera y Dios esté con ustedes. Muchas gracias. A continuación, entonaremos el himno de la Fuerza Aérea del Perú. A continuación, entonaremos el himno de la Fuerza Aérea del Perú. A continuación, entonaremos el himno de la Fuerza Aérea del Perú. A continuación, entonaremos el himno de la Fuerza Aérea del Perú. A continuación, entonaremos el himno de la Fuerza Aérea del Perú. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! A continuación, entonaremos el himno de la Fuerza Aérea del Perú. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! 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 ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú!